Ahora quiero hablarles del rapero A$AP Rocky. A$AP Rocky es uno de mis raperos preferidos, top 5, top 5 raperos favoritos. A$AP Rocky tuve el gusto de verlo en San Antonio hace ya años, 2019. ¡Qué rápido! Fue mi primer concierto. Literalmente, mi primer concierto A$AP Rocky 2019, enero 26. Pero resulta de que él y Rihanna han recibido su segundo bebé. Luego de 15 meses de su primer hijo, Erza, han recibido a su segundo bebé. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto es noticia. Obviamente son celebridades aquí en Estados Unidos, número uno. Rihanna, evidentemente Rihanna. A$AP Rocky no tanto, pero a nivel de rap es de los tops. Pero resulta de que A$AP Rocky de 35 y Rihanna, perdón, Rihanna de 35 y A$AP de 34, pues ya han formado esta familia que hoy día en Hollywood, hoy día en el mundo de las celebridades y el entretenimiento es muy raro, ¿no? De ver de que parejas se unan y que rápidamente tengan hijos y que parezca que todo está bien. ¿Y por qué hablo de esto? Es que esto es un ejemplo de superación. O sea, Rihanna siempre ha sido Rihanna. Rihanna desde los dos mil y tantos sabemos que es Rihanna y evidentemente Rihanna es billonaria. Rihanna es billonaria. Es una persona que no tiene que hacer más música porque es literalmente billonaria. Pero a A$AP yo lo vengo siguiendo desde hace 13 años, 10 años, 11 años, 12 años. Y A$AP en el 2011, él había sacado este video musical, Fashion Kila, con Rihanna. O sea, este meme, Rihanna, era su crush. En ese momento, A$AP estaba empezando su carrera y se estaba empezando a dar a conocer al punto de que Rihanna dijo, está bien, voy a estar en tu video. Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años hasta que finalmente como que Rihanna le dijo, ok, te voy a dar una oportunidad. No sé cómo lo vean esto. No sé si esto verlo como que desesperado o no sé si... Obviamente él se dio vida, él no, obviamente él no la esperó a ellas. Él también tuvo sus parejas, tuvo sus momentos y demás. Pero que es como que, bro, que en el 2011 tengas a Rihanna en uno de tus videos musicales, 10 años después, 12 años después, esa persona que era tu crush, hoy día es tu pareja y tienes dos bebés con ella, es bastante admirable, en mi opinión. Es bastante admirable porque es como que, wow, este man de la nada y hoy día con Rihanna. Es como que la pareja perfecta, o sea, es como que la persona que siempre has querido y que se te dé luego de tantos años, es como que, wow, son couple goals. Increíble. Y esto obviamente es un temazo, Fade Chonquila, es un temazo de Isaac Rocky. El concierto que me lo fui a ver era en San Antonio cuando estaba promocionando el... Antes del COVID, gracias a Dios fue antes del COVID. Yo estaba promocionando el álbum de In Your Generation. Obviamente, pretty flaco, o sea, el tipo es... Una de mis canciones favoritas, top 10, top 5 favoritas, LSD de Isaac Rocky. O sea, es un tema lento, es un rap lento, te habla de... Pues más que la letra, es el ritmo y me calma y me siento como que, wow, LSD es un tema muy... Me encanta, es mi tema favorito de Isaac. Aquí tengo imágenes del concierto, bro, esto es una locura. Esto estaba vacío y él decía... Esto estaba... Obviamente aquí ven las gradas, esto sigue hacia arriba, es un... Es un... Es una arena... ¿Qué? 10.000 personas, más o menos. Y esto aquí estaba medio vacío porque obviamente el pase aquí... Hay que decir algo, en San Antonio no vienen los raperos. Y muy pocas celebridades tops vienen a San Antonio. Las celebridades tops vienen a Houston, Austin y Dallas, ya está. Es muy raro que veas a una celebridad venir a dar un concierto en San Antonio a ese nivel. Y él dijo... ¡Ey! ¿Qué hora todo el mundo aquí abajo ahora? Bro, la gente corriendo las escaleras y bajando para irse al área VIP. Obviamente esto después de 15, 20 minutos de concierto. Donde ya la gente... Puedes justificar de que la gente que pagó su VIP, pues... Ok. Bro, pero todo el mundo corriendo. Y yo no quise. No me atrevía. Era mi primer concierto. Era mi primer concierto. O sea, yo no me atrevía a hacer eso. Yo obviamente estaba solo. Yo no conocía a nadie. El ambiente era mucho calor. Era... Pero, bro, fue épico. Mira, mira esto. Se subió encima de auto. O sea, fue... Fue algo épico. Una experiencia que valió la pena. Valió la pena pagar el dinero. Y les digo, cuando veo que Isaac Rocky logra sus logros con Rian, es como que... ¿Qué? Man. Yo seguí a este, man, desde hace años. Y verlo que ha logrado todo lo que él quería es como que... Damn, bro. Damn, bro. Existe. Existen los amores reales. Que mañana se divorcian, bro. Bueno, o sea, ya ha vivido unos dos, tres años interesantes. Este es el video de LSD. LSD es una droga que... De las peores drogas que puedes consumir en tu vida. Te vuelve... Literalmente es esto. El video es magia. El video es cine. El video es cine y... Entonces ella habla de esta muchacha, de que piensa de ella desnuda y de que es... Obviamente habla del LSD, de cómo te puedo decir que te amo. O sea, es una historia muy... Es un tema que me encanta mucho. Obviamente aquí en Japón, o sea, esto es épico, bro. Es mi tema favorito de Isaac Rocky. Top 5 preferidos. Top 5 preferidos. I introduce her to the CB Live. Pero sí, es lo que quería hablar de A$AP. Muy interesante. Me gusta, ¿no? Como que conocer casos de éxito y de superación. Este man era un rapero de estos típicos... Yo te doy pa, pa, pa. Y hoy día, o sea... Ha hecho una transacción increíble este man. Ha hecho una transacción increíble. Muy interesante. Cool.